El viernes pasado desarrollamos un tema que se llamaba Dios y ahora que sigue Porque termina un ciclo en la vida de Saúl de andar huyendo Termina un ciclo de la persecución que estaba sufriendo de vivir en el desierto De vivir con los enemigos, muere Saúl y vemos ahí que va a emprender una nueva etapa Ya el rey David y vimos varias cosas ahí de las cuales vamos a retomar Pero hoy tenemos un tema a tratar que se llama los que se resisten al cambio sin querer aceptar la soberanía Los que se resisten al cambio sin querer aceptar la soberanía Yo creo que estoy mal hermano con el audio no sé está como no sé si escucho más allá afuera o aquí Pero no sé cómo es que hacen para dejarlo normal Les quería compartir que sólo me acuerdo de esto con el presidente Donald Trump Se acuerda que no quería aceptar que Biden había ganado Y lo acusaron de incitación para que llegaran a hacer marchas a lo que es el Capitolio Gracias al Capitolio y que se hizo un gran desorden verdad Entonces sobre el tema que vamos a hablar ahora es sobre un general Sobre un hijo de Saúl y sobre David Y este general como que no le vino a bien el que David fuera ungido como rey Por eso vamos a ver esta parte Los que se resisten al cambio sin querer aceptar la soberanía de Dios Segundo libro de Samuel no sé si lo tenemos allá listo lo de proyección Segundo libro de Samuel capítulo 2 versículo del 8 al 9 Dice así el Señor en su palabra lo tenemos ok oigo algunas páginas todavía ahí Pero no se preocupe le vamos a dar tiempo tenemos hasta la medianoche Bueno dice así el Señor en su palabra segundo libro de Samuel capítulo 2 versículo del 8 al 11 Dice así pero Amner hijo de Ner general del ejército de Saúl tomó a Isboset hijo de Saúl y lo llevó a Mahanaim Y lo hizo rey sobre Galahad sobre Jerush sobre Jesurí y sobre Jezreel sobre Efraim sobre Benjamín y sobre todo Israel De 40 años era Isboset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años Solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días de David Y fueron los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá siete años y seis meses Vamos a orar padre le suplicamos Señor que pueda abrir el entendimiento sujetar las intenciones del corazón La mente Señor de este inútil predicador para que su palabra cobre vida Señor Para que su palabra cobre autoridad a través del Espíritu Santo llegando Señor a ese corazón fértil A ese oído dócil mi Dios aquel que quiere aprender conocimiento bíblico y aplicarlo a su vida espiritual En el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén Bueno mis amados tomemos asiento los que se resisten al cambio sin querer aceptar la soberanía de Dios Esto es como cuando los hijos crecen y a uno le dicen que quieren tener novio Viera que difícil es eso hermano eso es bien difícil y sabe quizás más allá no sé Cuando mi hijo me dijo papá fíjate que me voy a casar el otro año O sea es como y dónde han pasado 30 años Si uno siempre los ve chiquitos así que dice uno mi niño y gran gorila Nos resistimos a aceptar que ya nuestros hijos cambiaron Algunos a mí no me diga abuela dígame mami no usted ya es abuela Usted es la super abuela algunos no nos queremos resistir al cambio O aceptar nuestras edades bueno y al fin verdad aceptar que hubo un divorcio y bueno ni modo hay que seguir A aceptar que hubo una separación aceptar que los despidieron de ese trabajo Aceptar que que el niño se parece al papá y que podemos hacer Entonces mire este mensaje tiene como propósito el que aprendas que hay cambios más allá de nuestra comprensión que vienen de Dios Diga cambios hay cambios a su vida Usted se siente cómodo ahí usted se siente satisfecho Usted dice yo estoy pagando menos yo estoy ganando más Pero posiblemente esos cambios aunque usted no lo entienda Vienen de Dios Ahora y por ende hay que aceptarlos Hay que aceptarlos El problema de nosotros es que siempre En nuestra mente finita Cuando suceden algunas cosas Nosotros queremos ponerle punto y final a eso No hermano ese es un capítulo más de su vida Usted va a construir siempre o va a escribir algo nuevo De la mano con Dios Creo que siempre le he enseñado esto incluso creo que tengo mi sermón por ahí Que se llama una página en blanco La página en blanco es la que Dios le da a un arrepentido La página en blanco alguien que reconoce sus errores Que le dice Señor quiero de tu misericordia Señor vamos a me voy a levantar o me vas a levantar Y vamos a continuar nuevamente de tu mano Entonces pero hay ciertos cambios soberanos Que tal vez a usted no le parecen No me parecen no estamos de acuerdo Como en este con este general O sea yo lo entiendo Porque habían cosas que él no sabía Nada le costaba consultarle a Dios Entonces se quería oponer Ahora pero nosotros hermanos Que tenemos toda esta historia completa Tenemos que tener la confianza Que en su momento Esas cosas que usted tal vez no le parecen Dios va a ir aclarando Esas decisiones soberanas Siempre aquello de Por algo Dios lo permitió Si sucedió Dios lo permitió Deme un amén mujeres Gracias a Dios usted no ha vivido una infidelidad de su marido Y si sucedió Es que usted se durmió Ay que tremendo Miren Lo siento así como bien serio esta noche hermano Pero bueno Hablamos que David comienza una nueva etapa Ya nueve persecución Tristemente verdad Murió su El que lo consideraba Su peor enemigo Alguien que siempre David lo honró Muere Y entonces ahora viene él Le consulta a Dios Porque eso Esas son de las cualidades Que hablábamos el viernes pasado Algunas cosas cuando O usted y yo Debemos de siempre Consultarle a Dios Cuando suceden cosas Verdad Esta pandemia Señor y ahora Y ahora que vamos a hacer Señor y yo Y para donde vamos La consulta a Dios Hermanos En nuestra vida Debe de volverse Indispensable Amén Por ahí creo que Nuestra hermana Pati Rivera Tiene un sermón que se llama ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y curioso Entonces Las cualidades de David Según lo que estudiamos El viernes pasado Si usted me acompaña Al capítulo 2 En el versículo 1 Dice Después de esto De la muerte de Saúl Aconteció que David Consultó a Jehová Diciendo Ok Me quedo aquí O subo Me quedo aquí todavía O es hora de moverme Y Jehová le respondió Sube David volvió a decir ¿A dónde subiré? Y le dijo a Hebrón Una oración Y una petición específica Entonces Una de las cosas Que yo le voy a recomendar A usted Hermano Las decisiones Merece Que estemos Bien orados Amén Dos hermanos Que pidamos Unas dos que tres Confirmaciones De parte de Dios Y tres Si eso Dios le da paz Hermano Hágalo O sea Si usted Ya le oró A Dios Porque no se va Hay ciertos cambios Que hay que orarle A Dios Si usted ya buscó En la escritura Algunas cosas Por ejemplo Yo hace años Por lo menos En el 2008 Recuerdo Que estaba Tranquilo Caminando Sobre ruedas Con la iglesia Anterior Y venía De ser Administrador De la aduana Del aeropuerto Y Por alguna razón Me quitaron De mi puesto No por alguna razón Digamos que Dios En su soberanía Y yo por mi mal comportamiento Amén Entonces Pero de ahí Me salieron Unos extorsionistas Ya ve que En El Salvador Producimos Pupusas y maras Amén Entonces me llamó uno Pero como El Salvador Es tan pequeño Que ahí Usted Las casas Usted estornuda Y a la tercera casa Le dicen salud O sea Vivimos tan pequeñito Ahí medio mundo Se conoce Es pequeño Entonces Me salió uno Ahí usted Que Este me dijo Usted su nombre es tal Su señora se llama tal Sus hijos son tantos Tiene una todavía Que no la he ido a ver Me dijo Y me dio Me dio Toda mi biografía Y por cierto Bien educado No crea que Bien bonito Hablan ellos hermano Amén Dice aquel hermano De allá Bien educado Mire por favor Le vamos a arrancar La cabeza Pero si no Vaya a poner el dinero Y se acabó Así son Entonces Llegué a un pasaje En mi lectura diaria No crea que Señor Yo no hay O que sea No en mi lectura diaria Ya vamos a llegar A esa historia Cuando David Huye Cuando Absalón Le usurpa El reino Y son de las cosas Mire Sabe en que lugar estaba En la grada De la casa De mi suegra Solo imagínese Ese castillo Tenebroso Donde yo estaba En ese momento Y recuerdo Y vi eso Y dije Me llamó la atención Que David salió huyendo Dije David huyendo De sus hijos Hermano Usted le tiene miedo A sus hijos Ellos nos tienen Que tener miedo A nosotros Semejantes Sinvergüenzas Ni un amén Míroso a los hijos Santos tiene usted Entonces Me llamó la atención Y puse En ¿Cómo se llama? En la mesa Algunas situaciones Y dije yo ¿Por qué estás Permitiendo esto Señor? Bueno Y para no hacerle Largo el cuento Me vine para acá Un par de confirmaciones Sobre todo La paz Porque hay cosas Hermanos Que decisiones Que tal vez La gente no entiende Especialmente Cuando uno es Servidor del Señor Porque cuando tomé La decisión De quedarme Quizás La iglesia anterior No entendió esto Que Dios me estaba Poniendo en el corazón Porque estábamos bien Dos Posiblemente Algunas Familiares Me han de haber Juzgado que yo fui Muel papá Porque abandoné A mis hijos Y solo Dios sabe Que usted y yo Hemos tomado Decisiones Quizás por necesidad Quizás porque queremos Que sean profesionales Y al final Pueden decirle Todo lo que Tal vez En su ignorancia Digamos Vamos a decir así Pero que usted Lo primero es Que tiene que consultarle A quien le dije A Dios A Dios Y eso fue lo que hizo David Mire Dios es vivo Y verdadero Y si usted Ha sido sellado Con el Espíritu Santo Y usted tiene una Biblia Y usted sabe Orar Dios le va a hablar Dios le va a hablar Y le va a poner Paz en su corazón Que es algo Que David Vemos de sus cualidades Mire Si usted lee La historia de David Busque ahí Una concordancia Y David consultaba a Dios Viera que Cuántos versículos O sea Era parte de Su vida Consultarle a Dios En segundo lugar Dijimos que era un hombre Que valoraba a su familia En este caso Llevó a Ginoam Y a Abigail Cuando dice Bueno voy a subir No fue solo Porque hay hombres Que como le gusta andar Mire están casados Y le gusta andar Tipos solteros Gracias a Dios Aquí los del taberno ¿Para dónde vas? No aquí quedate De novio solo me andaba Para arriba y para abajo Y yo solo de cholera ¿Crees que estén aquí En la casa va? Desgraciado Bien dice el pastor Que porque a ti se casa A mí me meten ahí todavía Entonces hemos dicho Hermanos también Que él era uno De los que valoraba La familia Ya le dije Después de Dios Lo más sagrado Que usted tiene En la familia Valore a sus padres En vida Valore a sus hijos Hoy que los tiene O sea no No cuando ya están casados Cuando ya están casados A veces ni le hablan A uno Ni se acuerdan Mire Todo lo que nos deberían De ser a nosotros Mejor lo hacen Con el novio Antes ingrato Pero dejemos los resentimientos Y démosle valor A la familia ¿Le parece? Yo por eso digo Fíjese que algunos siervos Por eso no encajan En la iglesia Porque una de las cosas Que debemos de darle Valores a la familia Hay que ser Más luz en la casa Que afuera Ahora ¿Sabes qué? Y otra de las Tercera característica Mire el versículo 4 Por favor Y vinieron los varones De Judá Y ungieron a David Ahora dice Y vinieron los varones De Judá No entró David Vaya Se cumplió la promesa De hace años Creo que pasaron Como unos 13 14 años Aquí vengo Porque Samuel Me ungió Ahí estaba En la casa Donde Isaí Y yo soy El futuro rey Porque ya no está este Fíjese que no David Esperaba Que las cosas sucedieran Amén Deme un amén Mujeres Deje de andarle Tocando la puerta Al hombre En la casa Si le ama Él la va a buscar Y un amén Mira aquí todos O sea que Viven una vida Bien fenomenal Hermanas Deje de andar Cantando Millo Ese hombre es millo Usted no tiene nada Mire voy a usar Algo cultural acá No sé si en otros países O algo Se ha fijado Que los mexicanos Pero ¿Cuántos mexicanos Hay acá? No sé hermanos ¿Por qué les hacen Eso jiqui a las mujeres? Será marca de territorio No se ha fijado Marcando territorio Como es Tengo marido ¿Va? Si De ahí la mujer es casada ¿Y por qué no usas El anillo? A mí me reclama El anillo Y le digo Fíjate que Me queda grande Pues cuando sale Ay yo si bien lo luzco Y vos no Ves Ponen las mujeres ¿Va? Se ha fijado Pero no sé ni por qué Me vean pe en esto Pero mire Entonces veamos Dice ahí que Cuando él llega a Judá No forzó nada No forzó Sino que los de Judá Reconocieron Este es nuestro rey Entonces hay cosas Que usted No las forcen Se van a dar Deme un amén jóvenes Porque aquí veo Algunos jóvenes No se adelanten Hombre Tengan paciencia Mire si hay algo Que nosotros los casados Si volviéramos a nacer Yo no creo que usted A tan temprana edad Hubiera tenido hijos A los 20 Ya estaba panzón Ya iba con dos Dije la hermana Pero tengan paciencia No corra No corra Se lo decimos muchos Que quizás Al volver a ver Para atrás Decimos Algunas cosas Que yo corrigiera Es Número uno Quizás aprovechar Mi juventud Y el esfuerzo De mis padres Para estudiar Dos No casarme Tan joven Tres Nunca decirle Si a Chepe Este desgraciado Jamás Pero hoy es tarde Hermana Si Ni un amén Porque lo tienen A la par ¿Verdad? Está bien Entonces nunca forzó Su reinado Dice ahí Que vinieron los ponentes De Judá Y ungieron ahí A David por rey Vuelvo e insisto No se entronó Él Porque hay personas Que agarran capricho Con cosas Usted No, no es así Mire y en cuarto lugar Fíjese A Saúl Como lo matan Los filisteos Le arrancan La cabeza No, este Él se Se mete Una espada Lo hieren A él Pero él Se suicida Por decir la palabra Entonces Le dan alcance Los filisteos Le cortan La cabeza Porque ellos Recordaban Cuando David Le cortó la cabeza A su paladín Llamado Goliat Hicieron lo mismo Agarraron todas Sus armas Las metieron A su templo Dándole Como la gloria A su Dios De pequeña Y luego Y el cuerpo De él Con el de Jonatán Y otros dos hermanos De Jonatán Los hijos de Saúl Los ponen En la ciudad Y los de Galad En la noche Llegan sigilosamente Recogen los cuerpos Y le dan Santa sepultura Y esa parte Es la que David Honró Miren el versículo Dos nueve Entonces David Envió mensajeros A los de Jabes De Galad Diciendo Bendito sea Y vosotros De Jehová Que habéis hecho Esta misericordia Con vuestro Señor Fíjese Como David Aún Muerto Saúl Lo seguía honrando O sea Es increíble Por eso David Era de los que Honraba Los actos De misericordia Esa palabra Hermano A mí Yo la vengo Trabajando Quizás Más de 15 días Lo que Dios dice Ir y aprender Lo que significa Misericordia La palabra Misericordia Tener compasión Tener compasión Le decía Que esta semana Escuché una noticia De una madre Panameña Que sólo cuando Nos ponemos En los pies De las personas Y que pensemos Que fuéramos nosotros Pensaríamos diferente Quizás como Algunos padres Ya hemos estado Con algunos hijos Con problemas De enfermedad Que han sido De un precio Diferente Entendemos Una panameña Se va a Miami Porque necesita Un trasplante De médula ósea De su hija Porque cuesta Como 500 Como 500 mil dólares Y no los tiene Entonces al ponerse En los zapatos Uno dice Señor Proveel Uno se imagina ¿Por qué estará Pasando esta persona? Lejos de su país Sin conocer a nadie Que las cosas Se vayan poniendo Más complicadas O los Los Y esto lo entienden Muchos los que Vinieron de manera Inmigrante Aquí a la iglesia Ahí viene Los que vinieron Los que vinieron Vía turística Le llamo yo Para ser un poco Más decoroso Esta expresión Porque está Me siento mal Decirlo Pero usted sabe Cuánto le costó Su camino Su viaje Todo lo que enfrentó Los riesgos Y entonces Usted si entiende A los haitianos Usted si entiende Porque usted ya estuvo Ahí Usted si los entiende Perfectamente Y usted por eso Ora Entonces David cuando ve Ese acto Honró a los De Galá Él dijo Saben que Ustedes Va Ojalá que Cosechen con Dios Lo que han sembrado Porque la vida Hermanos Es de siembra Y de cosecha Papás Siembren cosas buenas Con sus hijos Hijos Siembren cosas buenas Con sus padres Y hablaba Esta semana Con mi hija Y le decía Mira la Biblia Dice Honra ¿Cómo dice? Honra Primero Vámonos nosotros Los hombres Amén Honra a tu padre Primero tu padre Le digo Honra a tu padre ¿Quiénes van primero? Los padres Y quienes se sacrifican Más por los hijos Nosotros somos Los hombres Cuando esté enfermo El niño No nosotros Nos desvelamos Toda la noche ¿Quién va con él Al hospital Y pasa toda la noche Con él ahí? No somos los hombres Cuando el niño Se porta mal Y en la escuela No nosotros Vamos a dar la cara Esto ya ve Primero dice Los padres Que sinvergüenza Si es esto ¿Verdad hermano? Pero miren Dice Ahí David Honraba Honraba A las personas Que ejercían La misericordia Ahora Veamos a otras cosas Generales De este capítulo Sobre los personajes Y lugares Primero Amner Amner hermanos Él era el general Del ejército Del rey Saúl Y él era su primo Ahí lo vamos Este En algunos pasajes Como Primera de Samuel Capítulo 14 Del 50 al 51 Por cuestión de tiempo Solo que si quiere Anótelo Pero Amner Era primo Del rey Saúl Luego está Isboset Que era el último De los hijos Que tenía Saúl Y a él Amner toma la decisión Le dice Tú vas a ser rey Amner tiene Perdón Isboset Significa Hombre De vergüenza No sé Por qué le habrán Puesto A este hijo Fíjense Fue el único Sobreviviente Del rey Saúl Y luego Hay una ciudad También Que lo hemos visto En la lectura Mahanaim Esta es una ciudad De Galahad Que está Al este del río Jordán Y este Isboset Se establece ahí Y reinó la ciudad Durante dos años Durante dos años Y esta misma ciudad Es cuando Jacob ve a Ángeles Ahí en ese lugar Conocido como Peniel También mis amados Esta ciudad En tiempos de la conquista De Josué Fue escogida Para ser Una ciudad De refugio Recuerde que también En la legislación Este Israelita Ellos cuando alguien Hacía Este Digamos Hacía una falta Mientras se comprobaba Si era inocente O era culpable Se iba A esa ciudad Mientras se resolvía Su problema Era una ciudad De refugio Veamos entonces Ya para meternos En el desarrollo Del mensaje Que podemos aprender De los primeros años Del reinado De David Vamos a aprender Hermanos Con estos versículos Que hemos leído Tres cosas importantes Mire la primera Versículos Dos, ocho y nueve Dice ahí Pero Amner Hijo de Ner General del ejército De Saúl Tomó a Isboset Hijo de Saúl Y lo llevó A Mahanaim Y lo hizo Y lo hizo Rey Si nosotros Que conocemos La historia Si sabemos Que en El capítulo 15 De primera Es Samuel Le dice También a Samuel Le dice Hasta cuando Has de llorar A Saúl Deme un amén Mujeres Ya no llore Ese hombre No merece Ya una lágrima Más de usted Merece que Dios Le provea Otro a usted Amén No Va ok Ya bien Mire Le dice Hasta cuando Nosotros sabemos Que una vez Quien era el sustituto De Saúl Isboset O David Quien era David Pero porque usted Conoce ya el plan Soberano Porque usted lee Su Biblia No sólo la tiene De adorno Amén Amén Va Ok Entonces Todos sabemos Que en nuestro En nuestro Conocimiento Soberano En nuestro Conocimiento De Dios Soberano Sabemos que Seguiría David Pero no Verdad Sino que Vino Amner Y lo pone A Isboset Como hijo Como rey Entonces Ahí tenemos El primer Principio Algunos Por no Aceptar La voluntad De Dios Se resisten A los cambios A los cambios Soberanos Ese es el primer Principio Algunos Por no Aceptar La voluntad De Dios Hermanos Dios Es soberano Y Él sabe Lo que hace Con todo Lo que Le pertenece Él es soberano Y si usted No tiene Una buena Comunión Con Dios No va a Aceptar Lo que Dios Le da O lo que Dios Le quita O lo que Dios No le Quiere Dar Cuando usted Tiene una Buena Comunión Con Dios Usted Va a Ser Conforme Y usted Le va A dar Siempre Va a Encontrar Algo Porque Darle Gracias A Dios Pero Necesita Usted Salirse Y Aceptar La Voluntad De Dios Y No se Resista A los Cambios Soberanos No se Resista Mire Veamos Este General Recuerde Amner Era General Y Primo De Saúl Él En ese Momento Como ya Había Muerto El Rey Él Gobernaba O tenía Al mando El Ejército Significa Que Él Se De Alguna Manera Se Valió De Su Cargo Para Forzar Eso Se Valió De Su Cargo Se Valió De Su Autoridad Para Querer Poner A Isboseb Como Mire Se Empecinó Y Esta Es Una Parte Que Como Algunos Ya Lo Vivimos Amén O Nunca Se Empecinado En Algúste Che Petrompo La Petronila Va Entonces Como Nosotros Ya Vivimos Algunos Momentos De Empecinamiento Donde Nos Han Dicho Eso No Te Conviene Y Uno Ciegamente Sigue Hasta Sigue Hasta Que Y Se Queda Le Decimos Nosotros Nos Damos En Los Dientes Si Entonces Mire Si Algo Hermanos Que Es Bien Difícil En La Vida De Alguien Es El Empecinamiento Cuando Alguien Está Empecinado Mire Mejor Ore Porque El Tiempo Que Usted Le Edique Hablar Con Esa Persona Va Ser Difícil Eso Quizás También Lo Vivimos Cuando Nuestros Hijos Se Enamoran De La Persona Equivocada Mire Por más Que Usted Le Diga A Ese Sapo Lo Ve Como Un Príncipe La Hija O El Hijo Y Que Podemos Hacer Orar Nada Más Y Afirmar Que Salió A La Nana O O sea Es Bien Difícil A Ver Nunca Usted Lo Digo Por Mí No Sé Por Usted Nunca De Alguna Manera Se Empecinado En Algún Tipo De Pecado Nadie Aquí Mire Más No Me Llega Que Ustedes Parecen Ángeles Y Que Al Final Eso Que Le Costó A Usted Le Costó Economía Le Costó Tiempo Le Costó Fracaso Le Costó Lágrimas Resultado De Que Del Empecinamiento Cuidado 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 Y No Acepte La Voluntad De Dios Deme Un Amén Solteros Le Voy A Recomendar Algo Busque A Su Pareja En La Biblia No La Busque En Sus Gustos En Serio Me Quedan Bien Otra Yo No Sé Qué Onda Aquí Pero No Se Empecine Oiga Dios O Acepte Los Cambios Aceptelos Acepte Los Cambios Soberanos Las Cosas Que Vienen De Dios Mire Los Que No Aceptan La Voluntad De Dios Y Se Resisten A Los Cambios No Admiten Consejo O Sugerencia No Habrá Habido Alguien Que Le Dio Usted Cree Que No Estaban Convencido Algunos De Todos Este Ejército Que David No Era Enemigo De Saúl O Que David Realmente Apuntaba A ser El Futuro Rey De Israel Yo Pienso Pienso Si Pero Como Había Ciertos Intereses De Parte De Este Amner Porque Él Quizás Quiero Llegar Aquí Me Imagino Que Él Dijo O Sea Que Si David Es Rey Yo No Voy a Ser General Voy A Perder Mi Posición Voy A Perder Mis Beneficios Hermanos Recuerde Que Nosotros Los Hijos de Dios No Comemos Porque Tengamos Trabajo No Pagamos Nuestros Biles Porque Generamos Ingresos Sino Que Sabemos Que Tenemos Un Dios De Provisión Pero Usted Tiene Que Estar Convencido Para Cuando Sucedan Cosas Que Usted No Entiende Pero Que Dios Lo Ha Permitido Siga Confiando Mire Nunca Olvide Que Dios Siempre Lo Va A 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 Diciendo A Mi Dios No Se Usted No Se Cómo Se Considera Si Fuerte Usted Débil Yo Le Digo A Mi Señora Yo Quisiera Morirme Primero Yo Y Después Vos Porque Si Te Morís Primero Yo No Voy A Resistir Le Digo De Veras Jamás Me Voy A Cazar Hay Unos Periquitos Australianos Dicen Que Cuando Se Muere Uno El Otro Al Siguiente Día También Se Muere Cuántos Pericos Australianos Veo Aquí Yo Si Mire Y se Lo Dije A Esta Hermana Porque Yo Le Entiendo Verdad Hoy Que Fuimos A Esa Funeraria A Ese Funeral Pastor Me Dice Toda Mi Vida Él Fue Mi Amigo Mi Confidente Mi Todo Me Dice Cuando Nos Levantamos Y Solo Me Puse A Pensar 20 Años De Compartir Juntos Y Digo Hermana Cuando Usted Nació No Nació Con Él Y Tenemos Que Aceptar Los Planes Soberanos De Dios Y Si Usted Se Queda Es Porque Dios Seguirá Teniendo Planes Para Usted Porque Dios Da La Vida Y Dios La Quita Y Él Sabe Cuándo Mire Ahora Veamos La Incertidumbre Es Para El Que Limita Dios Bueno A Mener Tuvo Que Haber Dicho Bueno Vamos A Ver Ahora Qué Planes Tiene Para Mi Dios Vamos A Entregar Este Puesto Ya Ya Me Voy A Relegir Dijo Tío Nayib Así Que Voy Con Otro Por Los Planes Soberanos De Dios Chiste Olo Para Aquellos Salvadoreños Que Ya Descargamos Chivo Wallet 45 Pesos Llevo Ya Sin Gastar Nada Amén Arrepentido Que Por Que No Le Metido 30 Pesos Mire La Incertidumbre Para Que Limita Dios Porque Ahí Se Escucha Viene Esta Recesión Se Escucha Que Le Van A A Todo Y Es Cierto Pero Si Usted Está Bien Con Dios Dios Va A Proveer Hermano Dios Va A Proveer Y Ore Bien Señor Que Este Dólar Aunque Se No Dame Otros Tres Dólares Que Ya No Me Alcanza Señor Así Se Pide Aunque Sea Con Estos 50 Centavos Señor Estírame No Pida Bien Señor Le han Aumentado La renta Pues Aumentame Más Dinero Entiende Mi oración Es esa Que Usted Gane Más Usted Siendo Conformista Y Llorando Para Que Dios Lo Bendiga Pongámonos De Acuerdo Llorando Para Que Usted Prospere Para Que Dios Lo Bendiga Y Usted Pidiendo Señor Aunque Sea Un Hombre Así Bolito Señor Y Yo Orando Por El Príncipe Azul Entonces Mejor Mándeme Un Correo Un Texto Y Dígame Pastor Yo Con Este Estrompado Me Quiero Quedar Va Y Dejo De Orar Por Ese Príncipe Pero Sigamos La Incertidumbre Es Para Los Que No Creen A Dios No Le Creen A Dios En La Biblia Hay Tantas Promesas Hermano Siempre Te Sostendré Con La Nunca Que Miremos Las Aves De Los Cielos Dice Porque Nos Afanamos Pero Claro Porque Porque Nos Resistimos A Que A Lo Que Dios Permite Que Pase No Confiamos Que Dios Es El Mimo De Ayer De Hoy Y De Siempre Nosotros No Confiamos En El Gobierno En Un Sistema Nosotros Solo Confiamos En Jesucristo Más Nada Menos Nada En Eso Confía La Iglesia Entonces Que Podemos Aprender De Estos Primeros Años De Gobierno De Del Rey David Número Uno Algunos No Quisieron Aceptar Esa Voluntad Dos Mire Algunos Resultados Fuera De La Voluntad De Dios Se Obtendrán A Medias Mire Acá Dice En Segunda De Samuel 2 10 De 40 Años Era Hijo de Saúl Cuando Comenzó A Reinar Sobre Israel Y Reino Dos Años Solamente Los De La Casa De Judá Siguieron A David Ya Se Dividió Ya Habían Dos Reyes Entonces ¿Por qué? Porque Era Isboset Rey De Todo Israel No A él No Le Correspondía El Reino A Quien Le Correspondería ¿Quién Era? A David Quien Lo Estaba Forzando Era Isboset Entonces Hermanos Mire Aquí Yo Veo Algo Una Persona Un General Queriendo Perseguir Sus Intereses Y Alguien Que Se Dejó Manipular Que Era Isboset Dos Personajes Por eso Primero Tenga Cuidado Y Alguien Manipule Sus Decisiones Eso De Casate Niña Mire Hermano Si Si Usted Todavía No No Quiere No Es Case Hombre Está Muy Joven A mí Me da Sentimiento La Juventud Acá Cuando Tienen Principios Cristianos Y Sus Amigos No Tienen Ningún Reparo Por ejemplo En la Sexualidad Mira Y vos Ya te Estás Metiendo Con Chepe Trumpo Fíjate Que No Y Este Sabe Que A los Que Practican Los Principios Bíblicos Los Ven Raros Hoy Hoy Mire La Gente Dígale Usted Fíjate Que Me Voy A Casar El Que Está Diciendo Esta Loca Niña O sea Ven Raro Que Se Casen Ahora Hay Personas Y Quiero Hablar De A su Alrededor Habrán Personas Que Tal vez Tengan Otros Intereses Y No Sea Realmente Los Quieren Porque Abner Para Mí Quería Después Lo Vamos A ver Pero Quería Poner A A A Como Rey Pero Porque Él Lo Quería Mandar Él Quería Mandar Él Quería Gobernar Entonces Por eso Hermanos Cuidado Y Alguien Manipule Sus Decisiones Primero Cuidado Y Diferencia Si es Adulación Y No Admiración Porque Hay Personas Que Si Le Van Admirar Pero Hay Otras Que Lo Van Adular Mire Hay Personas Que Lo Van Incitar Pero No Lo Van A Motivar Hay Amistades Para Sus Intereses Y Hay Otros Que Son Desinteresados Cuidado Y Alguien Se Aprovecha De Sus Estados Emocionales Para Aprovecho Personal Deja Cuidado A A Mí Me Da Sentimiento Aquellas Personas Que Pasan Por Un Momento Difícil Emocional Porque Posiblemente Se Aprovecha Alguien Los Trabajos Sucede De Repente Hay Una Señorita Que Le va Mal En El Amor Está Pasando Problemas Con La Pareja Y Que Le Dice Su Compañero Pobrecita Usted Usted Se Merece Un Mejor Hombre Si Yo Fuera Su Esposo Yo No Le Hiciera Sufrir Tanto Mire Vamos A Tomarnos Un Cafecito Vamos A Cortar Flores Tenga Cuidado Lo Importante Hermanos Es Lo Que Dios Respalda Y No Los Planes Del Hombre Prosperó Este Reinado De Boffet No Prosperó ¿Por Qué? Porque Ya Conocemos Nosotros El Plan Completo Por Eso Mire Planes Soberanos De Dios Hay Que Diferenciar Entre Una Autoridad Terrenal Porque Solo Porque Amner Quería Que Fuera Rey Boffet No Preguntémosle A Dios O La Mayoría Porque Porque Si Se Nota En Todo Esto Hermanos Solo La Tribu De Judá Apoyaron A Quién A David Tribu De Judá Y Benjamín Porque Ella La Absorbe Cuando Se Dividen Pero Las Demás Tribus ¿A Quién Apoyaron? A Ibo Pero Ya Que Nosotros Tenemos Toda La Historia Completa ¿Quién Debería Haber Sido El Futuro Rey David Ok Entonces Lo De Dios Hermanos No Hay Hombre Que Te Las Arrebate Las Bendiciones De Dios No Hay Hombre Que Te Las Arrebate Lo Que Es De Uno Es De Uno Si Usted Dios De Manera Soberana Le Van A Dar Este Trabajo Cinco Mil Aplicaciones Pueden Haber Pero Si Es Su Bendición A Usted Se Lo Van A Dar Porque Es Suyo Porque Viene De Dios Porque Porque Sea Malo No Es Porque Sea Capaz Sino Porque Dios Tiene Misericordia Así De Sencillo Pero Las Bendiciones De Dios No Hay Hombre Que Te Las Arrebate No Hay Persona Pues Yo Me Pongo En El Plan De David Mira Allá Hicieron A Reyes A I Bocet Ay Déjelo Hombre Ay Déjelo Que Siga Yo Voy A Seguir Esperando En Las Promesas Deme Un Amén Casadas Dejen Ese Hombre Si Regresa La Otra No Lo Quiso Que Andar Reciclando Pero Sigamos Hermano Mire La Bendición De Dios No Hay Hombre Que Te Las Arrebates En Tercer Lugar Para Terminar Mire Versículo 11 Y Fue El Número De Los Días De David Que Reinó En Hebrón Sobre La Casa De Judá Siete Años Y Seis Templo Ahí Se Hizo La Ciudad De David Ok En Tercer Lugar Algunos Planes De Dios Se Cumplen De Manera Progresiva Dice Que Él Reino Primero Ahí Cuanto Siete Años Y Seis Meses O sea Que No Reino De Una Sola Vez Entonces Hay Algunos Planes De Dios En Su Vida Que Los Va A Llevar De Manera Poco A Poco Quisiera Decir Esto Para Aquellos Que Están Comenzando Sus Pininos En El Evangelio No Corra No Prometa Deje Que Dios Obre ¿Cuál Es Su Parte? Solo Venir ¿Cuál Es Su Parte? Traer Una Biblia ¿Cuál Es Su Parte? Poner La Mirada En Jesús Y Dios va El Que Comenzó La Buena Obra Él La Va Perfeccionar Qué bonito Es Que Usted Viva Su Propia Relación Con Dios Siempre Sugerimos Acá A Los Espíritus Flauticos No Me Le Digan Nada A Nadie Porque El Religioso Mira Cómo Viene La Casa De Dios El Religioso El Misericordioso Que Dice Gracias A Dios Viene El Hermanito El Misericordioso Da Pecador Así Que Diga Que Está La Pas Suya Gracias A Dios Veniste Dígale Dígale Gracias A Dios Que Estás Aquí Porque Hermanos Porque El Señor Lo Que Comenzó Lo Va A Perfeccionar Y Dios Tiene Tantas Maneras De Obrar En La Vida De Sus Hijos Extraordinarias Y Cada Quien Va A Vivir Su Propia Experiencia Espiritual Pero El Que Comenzó La Buena Obra La Perfeccionar Pero De Menos A Más No Se Me No Se Me Como Se Llama Extralimite Y Y Por Tampoco Cuente Sus Pecados Hombre Mejor De Testimonio Cuando Dios Ya Obrado Después Cuenta Porque A mí Si algo Me Gustó La Iglesia Central Fue Por Eso Porque Yo Llegué Hablando Como Vago Vestido Como Vago Y Ahí No Me No Sentí Nunca Que Me Vieron Raro Jamás Yo Nunca Había Puesto Un pie En Una Iglesia Cristiana Y Yo El Primer Día Yo Entré Con Una Cajetilla De Cigarro Con Unos Jeans Me Acuerdo Que Estaba De Moda Usar Zapatos Sin Calcetines Cuando Me Los Quitaba Gran Aroma Que Dejaba El Cuarto Hermano Los Días Sábados En Mis Primeros Tiempos Yo Parrandeaba Pues El Día Siguiente Yo Iba A la Iglesia Yo Lleva Un Poco Así Como Saca Y Me Acuerdo Yo Los Diáconos Que Porque Solo En Una Zona Buscaba Y Siempre Me Molestaban Y Solo Hablábamos En Lenguaje A Señas Ayer Tomó Verdad Silencia Claro Quizás Una Cara Que Llevaba Había Llegado A las Tres Cuatro La Madrugada A La Casa Pero Después A la Iglesia Y La Misericordia Y El Obrar Del Espíritu Santo Me Convirtió En Un Ítil Servidor ¿Quién Perfeccionó La Obra El Pastor Los Bautistas O El Espíritu Santo Entonces Progresivo El Matrimonio Es Progresivo Al principio Muchas Veces Cuesta Entender Cuesta Aceptar Que Ronca A la Persona Cuesta Aceptar Que Mucho Come Uno Dice De No Yo Nunca La Había Enojada Y Parece Una Leona Mal Amarrada Cuesta Pero Después ¿Qué Pasa Con Los Años Nos Aceptamos Y Dicen Los Hijos Papá Que Paciencia Le Tiene Usted A Mi Mamá Y Usted Le Dice No Hijo Es El Espíritu Santo Y Yo ¿A qué Rato La hubiera Querido Dejar Bueno Algunos Planes De Dios Se Cumplirán De Manera Progresiva Entonces Hermano Principios Número Uno Seamos Conformes Seamos Conformes Dos Sigamos Confiando Y Tres Sigamos Esperando Hay Cosas Que Van A Ir De Manera Progresiva Así Así Que Seamos Conformes Sigamos Confiando Y Sigamos Esperando Démosle un fuerte aplauso al Señor Vamos a orar Padre queremos pedirle por este grupo de hermanos que hoy hicieron el esfuerzo Señor de venir a tu casa A querer aprender de tu palabra a querer oír Señor tu voz queremos pedirte Dios por cada hermano y queremos pensar como dice tu palabra somos vasijas o somos barro en las manos del alfarero Mi Dios hay cosas que quisiéramos pedirte que nos deje esa capacidad de aceptar tu voluntad Señor de aquello que tal vez estamos pensando que no nos parece no estamos de acuerdo Señor pero si viene de usted Padre ayúdenos a aceptar tu soberanía Señor te pedimos en nombre de Jesús que nos ayudes a ser paciente en esos planes que se cumplirán en cada uno de nosotros Padre este hombre llamado el Rey David nos deja tantas lecciones Mi Dios dijimos la manera de consultarte el valor de la familia mi Dios nunca se autoproclamó Rey Señor siempre supo honrar esos actos lo hable de misericordia de otros Y ahora vemos Señor lo primero que enfrentó en sus primeros años de reinado El general Amner no aceptó no quería Señor no estaba de acuerdo Padre Ibozet Sus resultados como Rey Fueron a medias Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios En cambio Señor con David lo llevaste de manera progresiva Así que Señor así como él fue conforme Así como él confió Y así como esperó Así te pido Dios Que le ayudes a mi hermano a mi hermana A confiar A ser conforme Y a seguir esperando Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Le damos Le damos Le damos